Jardín Infantil Calabaza. Trabajamos con el método de enseñanza Montessori. Este método educativo se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por el niño y observación clínica por parte del profesor. Esta observación tiene la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño. Contamos con bellas instalaciones para que sus hijos se puedan educar en un grato ambiente junto con el mejor sistema educativo.